Bueno, existe un contraste muy marcado entre lo que es el corazón de Dios, cómo es el corazón de Dios y cómo es el corazón del ser humano. Hay una distancia muy grande, un abismo tremendo. El corazón del ser humano muchas veces está lleno de egoísmo, a veces resentimiento, falta de perdón, odio en muchos casos, mientras que el corazón de Dios es un corazón lleno de amor. Un corazón lleno de misericordia, un corazón lleno de perdón. La Biblia dice que nosotros fuimos creados para llegar a ser como Jesús. Es el proceso en el que nosotros tenemos que estar, de llegar a ser como Jesús. Y en especial, creo yo, en nuestro corazón. Tenemos que estar en ese proceso de llegar y buscar tener un corazón que sea conforme al corazón de Dios. La pregunta con la que quiero comenzar yo este mensaje es, ¿cómo está nuestro corazón en ese proceso? ¿Cómo está nuestro corazón en ese proceso de llegar a tener un corazón conforme al corazón de Dios? ¿Qué tanto hemos avanzado? ¿Qué tanto nos falta? ¿Cómo está nuestro corazón en esta mañana? ¿Cómo está nuestro corazón? Vamos a hablar en este mensaje acerca de esto, del corazón. Y lo vamos a hacer en base al capítulo número 4 de Jonás. Hoy vamos a estudiar el capítulo final. En las semanas anteriores hemos estado hablando sobre la historia de Jonás. Hoy llegamos al capítulo final. Y vamos a ver qué tiene que decirnos este capítulo sobre esto, sobre el corazón del ser humano. Y vamos a dar lectura nuevamente. Vamos a Jonás, capítulo 4. Y vamos a leer todo el capítulo 4. Quisiera que, si pueden buscar en sus Biblias, cuando encuentren, me pueden decir amén para Dios saber. Bien, qué rápidos para buscar. Dice la palabra de Dios. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis. Pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, dispuso Dios un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía. Con deseos de morirse, exclamó, Prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. El Señor le dijo, ¿Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció? Y de Nínive, una ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Este es el capítulo 4 de Jonás. Hagamos un recuento de la historia, ¿no? Solo para recordar. En el capítulo 1 nosotros vimos como Dios le envió en una misión a Jonás a la ciudad de Nínive. Jonás no quiso hacerlo, rechazó, se embarcó, se fue rumbo a Tarsis. Después hubo una tormenta, ustedes conocen la historia. Bueno, al final Jonás terminó en el mar, Dios dispuso un enorme pez que se lo tragara, ¿sí? Después en el capítulo 2 vimos como Jonás pasó tres días y tres noches en el vientre del pez. Y ahí Jonás oró a Dios por su salvación, por su liberación, agradeció a Dios por su misericordia. Dios los salvó. Luego en el capítulo 3 vimos como Jonás fue, ahora sí, obedeció a Dios y fue rumbo a Nínive. Y estando en Nínive anunció que Dios iba a destruir a la ciudad por su pecado. La ciudad de Nínive empezando por el rey se arrepintieron, se arrepintieron, pidieron perdón a Dios. Dios los perdonó, los salvó y todo terminó, hasta ahí todo terminó bien. Estaba pensando yo que si la historia terminara en el capítulo número 3, fuera una historia con un final feliz. Hasta ahí la historia tenía un final perfecto. ¿Se imaginan? Jonás obedeciendo a Dios, predicó, digo yo la campaña evangelista más grande que se haya visto, porque toda la ciudad se convirtió, toda la ciudad aceptó a Jesús, terminaron a Dios en ese tiempo, terminaron dando gloria a Dios. Hasta ahí todo estaba bien, todo perfecto. Lastimosamente el ser humano no es perfecto. Y la Biblia nos muestra eso a cada momento, que el ser humano no es perfecto. Y hay un capítulo más en la historia de Jonás, este capítulo que acabamos de leer, el capítulo 4. Y en este capítulo nos muestra cómo el corazón de Jonás no estaba tan bien, que digamos. Lo primero que vamos a ver aquí es cómo estaba el corazón de Jonás. Decía el versículo número 1, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Vemos aquí que Jonás tenía un corazón primero, pronto para enojarse. ¿Se imaginan lo que pasó? Ya Jonás predicó en Nínive, anunció que Dios iba a destruir a Nínive. La ciudad se arrepiente, Dios le perdona y Jonás se enoja. Y dice el texto que se enfureció en gran manera, porque Dios perdona a Nínive. Sí, esto es tremendo. Mientras que Dios calmó su ira contra Nínive, Dios que quería destruir a Nínive al ver el arrepentimiento, Dios calmó su ira contra Nínive. Nínive, mientras tanto Jonás en cambio se enoja. Y se enoja con Dios, porque Dios perdonó a Nínive. Esto fue muy, muy preocupante. Sabemos que Jonás no quería que Dios salve a los ninivitas. Cuando yo prediqué sobre el capítulo 1, yo les conversaba. Es que Nínive y Israel prácticamente eran enemigos, ¿no? Eran enemigos. Jonás no quería que Dios salve a los ninivitas. Aparte de eso, había profecías en el tiempo de Jonás, ya que Dios algún día iba a entregar a Israel en manos de sus enemigos. Y Jonás tal vez estaba pensando, esta es la ocasión y Dios va mejor a destruir a los ninivitas. Pero no fue así, no sucedió las cosas como Jonás quería que suceda. Y Jonás se enoja con Dios porque no sucedió lo que Jonás quería que suceda. Muchas veces la voluntad de Dios no es como nosotros queremos que sea. ¿Y será que a veces también nosotros nos enojamos con Dios cuando las cosas no pasan como queremos que nosotros pasen? Cuando las circunstancias van mal, cuando tenemos problemas, cuando pasan cosas y decimos, Dios, ¿por qué sucede eso? ¿Será que también nos enojamos? A veces no conscientemente, de pronto no lo decimos, pero de pronto en nuestro interior a veces nos enojamos también con Dios. Porque no hace las cosas como nosotros queremos que sucedan, ¿sí? Es en estas ocasiones en donde tenemos que recordarnos y recordarnos a nosotros mismos que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Sí? Tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios tiene el control de todas las cosas. Tenemos que aprender a confiar en Dios, a confiar que lo que Dios hace es perfecto, ¿sí? Muchas veces el enojo y muchas veces el reclamarle a Dios porque las cosas no suceden como nosotros queremos, refleja eso, refleja un tanto la falta de fe que podemos tener y la falta de confianza en Dios, ¿sí? En este caso, Jonás, no sucedió lo que él quería, él de pronto ya estaba ilusionado. En 40 días Dios va a destruirles a estos ninivitas, él ya estaba emocionado y no sucedió como él quería y se enojó. Y dice que se enfureció en gran manera. Esto es lo primero que podemos ver en el corazón de Jonás, un corazón pronto para enojarse cuando las cosas no salen como él quiere. Vamos analizando también cómo está nuestro corazón, ¿no? Pero eso no era el peor de los problemas en Jonás. El problema más grande que yo le veo ahí en el corazón de Jonás es que tenía un corazón egoísta, egoísta y rencoroso a la vez, ¿sí? Dice en el texto, en el verso 2, que Jonás oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a oír a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Estaba enojado Jonás, que incluso después le dice, quítame la vida, prefiero morir que seguir viviendo. Jonás estaba enojado porque Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Estaba enojado porque Dios tuvo misericordia de ellos. Esto refleja el egoísmo que había en el corazón de Jonás, porque si nosotros recordamos lo que pasó en la historia, Jonás mismo fue objeto de la misericordia de Dios. Él también le falló a Dios, también le desobedeció a Dios, también huyó de la presencia de Dios. Él también merecía la muerte por haber desobedecido a Dios. Pero no fue así, Dios le tuvo misericordia. Dios le rescató, Dios tuvo misericordia de Jonás. Y ahora él está enojado porque Dios tiene misericordia de los ninivitas. A veces trato de entenderlo, pero no entiendo qué estaba pasando en el corazón de Jonás. Estaba lleno de rencor, porque aunque Dios le perdonó a él, él no podía perdonar a los ninivitas. ¿Y qué clase de rencor tenía que él dice, prefiero morir que seguir viviendo? Es aquí donde yo veo el contraste muy marcado entre el corazón de Dios y el corazón de Jonás, en este caso. Jonás quería morir porque Dios salvó a los ninivitas. Jonás quería morir porque Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Quería morir porque Dios salvó a los pecadores. Mientras que Dios, en Jesús, él murió para salvar a los pecadores. Esa es la diferencia entre el corazón del ser humano y el corazón de Dios. Dios en Jesús, él sí murió y murió para salvar a los pecadores. Ese es el contraste entre el corazón de Dios y el corazón del ser humano. Aquí Jonás está orando, orando nuevamente. Señor, te ruego que me quites la vida. Es la segunda vez que está orando en toda la historia que hemos visto. La primera vez que Jonás ora es cuando está en el vientre del pez y ora para que Dios le salve la vida. Interesante. Está en problemas, está en el vientre del pez. Ora a Jonás para que Dios le salve la vida. Ahora que ya está bien, que Dios no hizo lo que él quería que haga, él ora para que Dios le quite la vida. De pronto, pienso yo, Jonás estaba aquí usando la lógica, la lógica humana, ¿no? La lógica del ser humano dice que los justos merecen recompensa y los injustos merecen el castigo, la condenación. ¿No es cierto? Esa es la forma lógica de pensar. El problema es que si Dios actuara solamente por esta lógica, resultaría que todos merecemos la condenación de Dios. Porque dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno. Todos, Jonás, todos nosotros estaríamos bajo la condenación de Dios. Pero gracias debemos dar a Dios por su misericordia, por su amor. Dice la Biblia en Romanos 5.8 que aun siendo, que Dios muestra su amor por nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el corazón de Dios. Por eso pienso yo que la predicación de Jonás en Nínive, en el capítulo 3 vimos que cuando Jonás fue a predicar a Nínive, solamente se limitó a anunciar el castigo, ¿no? Solo Dios les va a castigar, Dios les va a condenar. En 40 días la ciudad será destruida. Estaba pensando yo que si Jonás hubiera sido mi alumno en el Buen Siervo, en predicación expositiva, yo lo hubiera puesto cero, ¿no? Porque faltaba algo. Él no habló del arrepentimiento. Solo habló de la condenación. Pero no habló del arrepentimiento. No habló de la misericordia de Dios que puede perdonarles. En cierto sentido, no era el Evangelio completo. ¿Sí? No era el Evangelio completo. ¿Será que nosotros también a veces hablamos así del Evangelio solamente a las personas? Tienes que cambiar porque si no te vas a ir al infierno. O no hagas esto porque Dios te va a castigar. O si sigues así, terminarás mal. Y nos limitamos solo a anunciar la condenación, ¿no? Pero nos olvidamos de lo importante. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es el amor de Dios. El Evangelio es la misericordia de Dios que ofrece perdón al ser humano. Que da la oportunidad del arrepentimiento para cambiar de vida. Bien, pensando en esto, en esta situación de Jonás, con este corazón egoísta y rencoroso, que no quería que los ninivitas se salven porque son los enemigos, porque ellos pueden atacar a Israel, que se yo, tantas cosas que podía pensar. No me se merecían que Dios les perdone. Ahora pensemos un poco en nuestras vidas. Cuando prediqué también el capítulo 1 de Jonás, ella hacía la misma pregunta. ¿Será que en nuestra vida existen también ninivitas a quienes no queremos predicar el Evangelio? ¿Será que existen personas de quienes decimos, no se merece el perdón de Dios? Dios debería castigarle a esa persona. Y si Dios no lo hace, tal vez nos enojamos. ¿Por qué Dios no le castiga si esta persona es tan mala? Personas que nos han hecho daño, que son nuestros enemigos, que nos lastiman. ¿Qué pensamos en ese momento? ¿Que Dios algún día le haga pagar lo que me hizo? ¿O estamos pensando más bien en que esa persona necesita de la misericordia de Dios? ¿Y que esa persona también tiene la oportunidad de arrepentirse, de creer en Jesús para que Jesús le perdone sus pecados? ¿Cómo está nuestro corazón en ese sentido? ¿Predicamos del Evangelio a nuestros enemigos, a quienes nos hicieron daño? ¿Amamos a nuestros enemigos? Y esperamos, en lugar de esperar el pago de sus pecados, esperamos más bien la gracia de Dios sobre ellos, que les perdone. Pensemos un poco en esto, ¿no? Pero así estaba el corazón de Jonás. Pronto para enojarse, egoísta, resentido. Y otra cosa más que estaba aquí, que yo veo en Jonás, que ya tenía un corazón, no solamente enojado, sino que tenía un corazón amargado. ¿Por qué digo esto? Al inicio de este capítulo, vemos que Jonás se enoja, porque Dios no hace lo que él quiere, Está enojado, y tan enojado que quiere morirse. Más adelante en la historia, nos dice el texto que Jonás salió, se fue al este de la ciudad, esperando, qué sé yo, tal vez, qué va a pasar, de pronto Dios sí les destruya, ni ni ven, no sé. Pero Dios dice que hace crecer una planta, para que cubra a Jonás del sol, y Jonás se alegra por la planta, pero al siguiente día, Dios dispone un gusano que hiere a la planta, y la planta se marchita. Y cuando se marchita la planta, dice el texto, esto está en el verso 8, dice, Esto es lo que yo quería recalcar, al inicio Jonás se enoja, ya por una razón de pronto para él importante, que Dios salvó a los ninivitas, está enojado. Pero más adelante, vemos que se enoja, al punto de querer morirse, por una planta. Se marchitó la planta, y se enojó tanto, y nuevamente con deseos de morirse, dice, ya no quiero vivir, porque se marchitó una planta. Aquí hay un principio interesante. Cuando nosotros dejamos que el enojo, vaya entrando a nuestro corazón, y empezamos a enojarnos, y no nos controlamos, y no nos enojamos por una cosa, las cosas nos salen como queremos, nos enojamos. Si dejamos que eso entre en nuestro corazón, después con el tiempo eso va a amargar nuestro corazón, y después estaremos tan enojados por cosas tan sencillas, como que una planta se marchitó. Eso es llenar el corazón de amargura. Y yo creo que como cristianos debemos tener mucho cuidado en eso, mucho cuidado de dejar que nuestro corazón se llene de amargura, de enojarnos tanto por cosas sencillas. La Biblia dice que nosotros tenemos el gozo del Señor, el gozo de Dios, el gozo del Espíritu, es parte del fruto del Espíritu en nosotros. Obviamente el fruto del Espíritu no significa que no nos vamos a poner tristes nunca, no, eso es imposible, vamos a estar tristes en ocasiones, vamos a incluso a deprimirnos en ocasiones, pero el gozo del Señor significa que vamos a tener en nosotros la paz y la completa seguridad de que en medio del dolor es Dios quien tiene el control de todas las cosas. Es Dios quien lleva a cabo todo y es Dios quien nos da la fortaleza para enfrentar la tristeza y el dolor. Eso es tener el gozo del Señor, es muy diferente a tener un corazón amargado que se enoja por todo, como en este caso, en el caso de Jonás, que por una planta estaba tan, con ganas de morirse. Esto con respecto al corazón de Jonás, tres cosas, enojado, egoísta y rencoroso, y también amargado. Así estaba el corazón de Jonás. Estaba leyendo un comentarista, hacía una comparación bien interesante, él decía, la historia de Jonás me recuerda a la historia del hijo pródigo. Conocemos, ¿no?, la parábola del hijo pródigo. Él decía, al inicio, Jonás se parece al hijo pródigo que se fue de la casa, ¿no?, huyó de la casa del padre, desobedeció a Dios, se alejó. Después, se parece al hijo pródigo que se dio cuenta que estaba mal, que cometió un error y que tenía que regresar a la casa del padre. Y regresó y fue a hacer la obra de Dios. Pero en este capítulo 4, Jonás se parece más bien al hermano del hijo pródigo. ¿Se conoce en la historia del hijo pródigo como el hermano más bien se enoja cuando el padre le perdona al hijo pródigo? Aquí vemos a Jonás más bien como el hermano, enojado porque Dios perdonó a los ninivitas, ¿no? Así estaba Jonás en esta ocasión. Bueno, hasta aquí podemos ir evaluando cómo está nuestro corazón, ¿no?, al respecto. Pero vamos a hablar ahora del corazón de Dios en medio de esta historia. ¿Cómo estaba el corazón de Dios? En los versículos del 4 hasta el 6 le dice Dios, dice el texto, ¿Tienes razón de enfurecerte tanto? Le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una entramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. En el 6 dice, para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. La primera cosa que yo veo aquí sobre el corazón de Dios es que veo un corazón paciente, ¿no? Jonás pronto para enojarse, Dios, un corazón paciente y paciente con el mismo Jonás. Cuando Dios le pregunta aquí, Jonás, ¿tienes razón de estar tan enojado? Yo no veo un Dios aquí que le dice, Jonás, ¿por qué te enojas? ¿Eres egoísta? ¿Eres rencoroso? ¿Eres malo? ¿Tú mereces la condenación? No, más bien veo a un Dios paciente, simplemente le dice a Jonás, ¿tienes razón de estar tan enojado? Así es nuestro Dios, es paciente, ¿no? Incluso con Jonás que estaba actuando mal, fue paciente. Con los ninivitas que estaban llenos de pecado, fue paciente. Dice la Biblia, esto está en 2 de Pedro 3.9 dice que el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza, más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca sino que todos se arrepientan. Dios tiene paciencia con nosotros. En mi propia vida yo puedo decir Dios ha sido tan paciente conmigo. A veces he sido muy rudito como dicen, pero Dios es paciente. Yo sé que con todos nosotros Dios tiene paciencia. Ahora pensemos en nosotros, ¿qué tan pacientes somos nosotros? Con las personas que nos hacen daño, con las personas que nos ofenden, con las personas que nos insultan, en la calle cuando manejamos y el carro que se nos cruzó y tenemos ganas de decir unas tres palabritas no muy buenas, ¿qué tan pacientes somos nosotros con las personas que nos vieron mal, con las personas que nos negaron un favor? ¿Qué tan pacientes somos, Dios usa muchas formas para enseñarnos paciencia, hablando de la paciencia yo les les converso, la semana anterior yo tuve que viajar dos veces a Quito por motivos de la salud de mi esposa y para colmo como saben la vía normal para ir a Quito está está dañada y la vía que es ahora por el Pinche es muy pequeña y hay un tráfico que no se imagina, ¿no? Que el viaje de Ibarra a Quito fue cuatro horas, igual fueron cuatro horas de regreso y cuando estábamos yendo teníamos que llegar a la consulta que era a las ocho de la mañana y a veces cuando no se llega a esa hora después ya no la atienden y teníamos que también llegar a un laboratorio antes de eso a retirar unos exámenes para poder ir después al hospital en fin estábamos con el tiempo pero bien apurados y el tráfico era una fila de carros y carros que no se movían y son esos momentos en los que uno se ve tentado a golpear el volante y decir que iras porque no se mueve el tráfico y uno tiende a perder la paciencia pero en el interior yo sabía que Dios de alguna forma me estaba diciendo tranquilo que aún del tráfico yo tengo el control y son momentos en la vida que Dios nos usa y bueno al final pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer y Dios es bueno con nosotros pero bueno la situación aquí es que tenemos que aprender a cultivar la paciencia también en nuestra vida también es parte del fruto del espíritu de Dios en nosotros actuar con paciencia reaccionar tranquilamente ante las personas que nos ofenden ante lo que nos hace daño ante las circunstancias que no son de nuestro agrado debemos cultivar la paciencia y no reaccionar de una manera enojada como lo hizo Jonás en la historia que estamos estudiando cultivemos la paciencia otra cosa que veo aquí yo en el corazón de Dios hablando del corazón de Dios algo era paciente pero lo más importante aquí es que vemos a un Dios misericordioso misericordioso el versículo 6 dice para aliviarlo de su malestar Dios el Señor dispuso una planta la cual creció para cubrirle del sol para darle sombra aun a pesar de como se estaba portando Jonás aun a pesar de lo que estaba diciendo que estaba reclamándole a Dios aun a pesar de que vemos que su corazón estaba tan mal Dios comenzó a cuidar de Jonás de pronto estaba sentado el sol le estaba lastimando y Dios dispone una planta para que le cubra del sol así es Dios así es Dios con nosotros el cuida de nosotros aun a pesar de lo malos que nos portamos en ciertas ocasiones el siempre cuida de nosotros el siempre cuida de su pueblo la misericordia de Dios es el atributo divino que más se repite en toda la Biblia los salmistas lo dicen a cada momento para siempre es tu misericordia para siempre es tu misericordia ese es nuestro Dios un Dios que cuida de nosotros el mismo Dios que perdonó a los ninivitas el mismo Dios que estaba cuidando ahora de Jonás el Dios que salvó a Jonás en el vientre del pez ese mismo Dios es nuestro Dios que protege y cuida de nosotros si tenemos un corazón arrepentido y que confía en Dios y la misericordia de Dios se vio de la manera más clara y más perfecta en la historia de la humanidad en la persona de Jesús no hay un acto de amor más grande no hay un acto de misericordia más grande que el Hijo de Dios en una cruz ofreciendo su vida para salvar a los pecadores ese es nuestro Dios eso es lo que nos separa en nuestro corazón del corazón de Dios Dios es un Dios misericordioso también vemos en esta historia que en el corazón de Dios vemos que es es sabio Dios es muy sabio es muy sabio Dios tiene formas muy muy interesantes y sabias de cómo enseñarnos algunas lecciones a nosotros al final de la historia desde los versículos siete al once dice pero al amanecer del día siguiente Dios dispuso que un gusano hiriera la planta y se marchitó al salir el sol Dios dispuso un viento oriental abrazador además del sol hería a Jonás en la cabeza de modo que éste desfallecía con deseos de morirse exclamó prefiero morir que seguir viviendo pero Dios le dijo a Jonás nuevamente Dios con paciencia le dice ¿tienes razón de enfurecerte tanto por la planta? claro que la tengo dice Jonás él le respondió me muero de rabia el señor le dice esto es lo interesante aquí en la historia tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció de una noche y en la otra pereció y de Nínive una gran ciudad donde hay más de ciento veinte mil personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado ¿no habría yo de compadecerme? Dios tiene formas muy interesantes de enseñar de enseñarnos lecciones ¿no? hace que la planta se marchite Jonás se empieza a lamentar y a deprimirse por por la planta ¿sí? y Dios le muestra ahí lo que él estaba haciendo le muestra ahí su error le dice Jonás ¿cómo es que te lamentas tanto por una planta? una planta que ni siquiera te preocupaste en que crezca ni siquiera vino de ti no hiciste ningún esfuerzo y te lamentas tanto por esa planta ¿cómo quieres que yo no me preocupe por toda la ciudad por todo el pueblo de Nínive? yo no sé si si Jonás aprendió la lección ¿no? tal vez sí tal vez sí porque lo más probable es que Jonás mismo escribió el libro ¿no? y tal vez lo hizo como un testimonio para que nosotros no no caigamos en en lo mismo pero fue una forma muy interesante de mostrar Dios también su sabiduría y enseñarle a Jonás lo que era importante en la vida que más importante que una planta eran las personas del pueblo de Nínive como punto final de este mensaje el punto final simplemente es recalcar aquí que lo importante para Dios es nuestro corazón lo que a Dios le importa es cómo está nuestro corazón el objetivo de Dios en nosotros es que lleguemos a tener un corazón conforme al corazón de Dios ese es el objetivo ¿y cómo hacemos eso? primero tenemos que aprender a amar aquello que Dios ama tenemos que aprender a amar aquello que Dios ama se imaginan Jonás estaba teniendo compasión de una planta pero no de los seres humanos estaba totalmente pergiversado sus afectos sus prioridades pero nosotros no debemos aprender a amar lo que Dios ama y Dios ama al ser humano porque de tal manera amó Dios al mundo dice la Biblia y dice la Biblia también que Dios hizo su obra por compasión dice que al salir y ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas como ovejas sin pastor ese mismo sentir debe estar en nosotros la compasión por los seres humanos la compasión por las personas que necesitan que necesitan de Jesús especialmente la compasión por las personas que experimentan algún problema alguna dificultad ese sentir debe estar en nuestro corazón debemos aprender a amar lo que Dios ama ¿será que hay ocasiones en la vida en que tal vez reaccionamos como Jonás y tenemos más compasión por otras cosas que por las personas ¿será que hay ocasiones que nos preocupamos más por cosas materiales? como esa historia que cuentan de aquella esposa que le llamó por teléfono al esposo le dice mi amor acabo de chocar el carro y el esposo le dice chuta ¿y cómo está el carro? ¿será que a veces reaccionamos así en la vida nosotros y tenemos más nos preocupamos más por las cosas que cómo están los seres humanos cómo están las personas cómo están afuera la gente que no conoce a Jesús tenemos que aprender a tener las prioridades correctas debemos aprender a amar lo que Dios ama sentir lo que Dios siente así podemos tener un corazón conforme al corazón de Dios debemos tener la perspectiva correcta las prioridades correctas otra cosa importante es que debemos aprender a servir con el corazón debemos aprender a servir con el corazón ¿por qué digo esto? si nos ponemos a pensar Jonás sirvió a Dios Jonás fue usado por Dios él fue cumplió a la final cumplió con la obra de Dios fue anínime anunció todo el pueblo aceptó el mensaje Jonás estaba sirviendo a Dios pero como vemos en el capítulo 4 el corazón de Jonás no era el correcto las intenciones no eran las correctas él solo esperaba la destrucción del pueblo no era el corazón correcto con el cual debía estar sirviendo a Dios debemos aprender a servir a Dios pero con el corazón adecuado debemos aprender a servir a Dios pero con las intenciones correctas con la motivación correcta aquí hay un principio y es algo que yo lo he repetido muchas veces que no es lo mismo ser usado por Dios que ser aprobado por Dios nosotros en nuestra vida debemos buscar ser aprobados por Dios porque ser usados por Dios cualquiera puede ser usado por Dios cuando Jesús estaba entrando a Jerusalén y la gente empezó a alabar y a cantar y los fariseos le dijeron maestro di que la gente se calle Jesús dijo si es que ellos se callan yo les digo que las piedras hablarían es decir si es que Dios quiere usar puede usar incluso hasta las piedras usó Dios un gallo para hablarle a Pedro usó una mula para hablarle a un profeta Dios puede usar cualquier cosa entonces no tenemos que sentirnos orgullosos si decimos Dios me está usando lo que yo tengo que buscar en mi vida es ser aprobado por Dios que Dios me use pero que me use con el corazón correcto con las intenciones correctas con las motivaciones correctas del corazón debemos hacerlas hacer la obra de Dios pero con un corazón conforme al corazón de Dios quiero leer un texto que lo escribe el apóstol Pablo esto está en primera de Corintios 13 en los versículos del 1 al 3 dice Pablo ahora les voy a mostrar un camino más excelente si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor no soy más que un metal que desuena o un platillo que hace ruido si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor no soy nada si departo entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi cuerpo para ser consumado por las llamas pero no tengo amor nada gano con eso podemos estar haciendo muchas cosas podemos estar sirviendo en la iglesia podemos estar predicando el evangelio podemos estar en dos tres ministerios pero si no tenemos el amor de Dios si la motivación no es el corazón de Dios en nosotros no está sirviendo de mucho recuerdo también la historia de cuando Jesús delega a sus apóstoles los delega a que vayan a predicar el evangelio y les da autoridad de que echen fuera demonios de que están enfermos cuando los mandó de dos en dos después todos ellos regresaron y regresaron felices ¿no? es interesante porque de los doce incluso Judas regresó capaz que hasta Judas estaba sanando enfermos hasta Judas tal vez estaba liberando demonios ¿no? la biblia no dice que regresaron los doce menos Judas no los doce regresaron alegres maestro estamos contentos los demonios se nos sujetan los enfermos son sanados maestros estamos predicando el evangelio y Jesús les responde hay algo interesante les dice no se alegren porque los demonios se les sujetan no se alegren porque los enfermos se sanen alegrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida alegrense porque su nombre está escrito en el libro de la vida en lugar de ser en lugar de preocuparnos todo el tiempo por ser usados por Dios preocupémonos por ser aprobados por Dios y así Él nos usará pero con el corazón correcto quiero concluir ahora en todo este mensaje hemos visto el contraste que existe entre el corazón de Dios y el corazón del ser humano hemos visto que como cristianos estamos llamados a dejar que Dios cambie nuestro corazón que Dios moldee nuestro corazón y solo una frase final que la escribí también en los boletines dice mientras que el corazón del ser humano está lleno de rencor y egoísmo el corazón de Dios está lleno de misericordia y perdón debemos aprender a sentir lo que Dios siente y amar lo que Dios ama para así cumplir con la voluntad de Dios con un corazón conforme a su corazón pongámonos de pie para orar